Estamos metidos en el personaje para que sepa que nos venimos Oye, venimos desde la tercera cuerda para que sepa Borambo y hasta alejaste, no digas que cambie Es que aprende a conformarme Me odian, tienen que soportarme Lo que tengo no fue sin querer No me dejo joder Manito por los ríos, tienes en mi piel Aprenden a conformarme Me odian, tienen que soportarme Ni quien me quiera crecer, como te voy a entender No te equivocas, te entes por estar No te bravo, te entes por estar No te mistakeas